¡Descubre lugares Pet Friendly! Amigos, si tienen perritos, seguramente quieren pasar todo el tiempo del mundo con ellos y llevarlos a todos lados. Esta información les interesa y es que por fortuna cada vez hay más espacios Pet Friendly. Es decir, lugares que te reciben con tu querida mascota mientras disfrutas de una deliciosa comida, una bebida o hasta de una película. Así como lo oyes. Estos son algunos lugares especiales en los que puedes llevar a tu querida mascota. Hay parques, como el de los Venados o el Parque Hundido en la Ciudad de México, que cuentan con zonas especiales de juegos para tus mascotas. Ideales para un rato divertido al aire libre. Hay mercados, como el del Carmen en la Plaza San Jacinto e Ensanaje, el cual ofrece platillos gourmet y dejan pasar a tu perrito. Pero esto no es todo amigos. Hay algunos spas para perros, gimnasios, albercas y guarderías especiales para tu mejor amigo. Si sales de viaje, puedes llevar a tu mascota. Ya hay varias cadenas de hoteles en los que puedes hospedar a tu perrito y será tratado como el rey de la casa. Por supuesto, no olvides cargar con su alimento, bebederos, correas, collares, juguetes, camita y bolsitas para recoger sus necesidades. ¿Qué esperas? Busca el nuevo número de tu revista TV Notas y checa todos los lugares en los que aceptan mascotas. Así ya no hay pretexto para que incluyas en tus planes a tu perrito. No se te olvide visitar tvnotas.com.mx y todas nuestras redes sociales.